Tras varios meses de espera finalmente está aquí, las preguntas y respuestas del especial mil suscriptores. Nuevamente quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por estar ahí, por apoyar mis videos, suscribirse, comentar y demás de todo eso que ya se saben y dicen siempre sus youtubers genéricos, porque no tengo ninguna idea de cómo hacer un especial y cómo empezar este video. Así que de una buena vez, vayamos con las preguntas. Mientras tanto, vean el bonito gameplay de fondo. Preguntas de Víctor León. ¿Por qué el nombre de tu canal? Pues realmente el nombre se originó desde la comunidad de Amino, es decir, aquella aplicación donde pasaban cosas turbias y hasta la fecha siguen pasando. ¿Pero por qué me puse Crollo? Es porque en aquella época mi personaje favorito en diseño hasta ese momento era Kuroro Lucifer. Y me encantaba tanto su diseño que, a pesar de que no fuera mi personaje favorito de la obra, o siquiera mi villano favorito de la misma, la verdad es que quería identificarme con ese nombre para ponerme fotos del personaje. Pero sabía que al ingresar a la página seguramente ya estaría agregado el Kuroro Lucifer o el nombre raro de Crollo, con C. Si ya está agarrado ese nombre, vamos a probar con el mismo, pero ahora en lugar de la C, con la K. Y luego me di cuenta que en Amino puedes ponerte el nombre que quieras e incluso copiarte el nombre de cualquiera, así que no había problema. Pero de ahí se originó el Crollo con K. La razón por la que seguía usando ese nombre es porque la comunidad de Amino era donde principalmente publicaba mis videos y para tener una mayor correlación usaba el mismo nombre en esa aplicación y en mi canal de YouTube. Hasta que posteriormente ya todo el mundo me conocía como Crollo y pues así queda el nombre. ¿Cuál crees que es tu mejor video? Bueno, realmente podría decir que son dos y no solamente uno. El primero, el arco que cambió a Berserk, y el segundo, el día que los humanos y apóstoles se unieron. ¿Por qué? Porque habla de mi obra favorita que es Berserk, obviamente, y porque le puse demasiado cariño y empeño a esos videos. Incluso yo mismo me admiro del resultado final. Si hablamos un poquito más de la comunidad, creo que hay un consenso en que mi mejor video fue el análisis al planeta de los eminos. ¿Por qué crees que tu canal recién empezó a despegar después de muchos años? Realmente creo que son por dos razones. Aunque mi canal tenía temas que podrían ser interesantes para la época, como las críticas a los animes, Yoyo, Shingeki no Kyojin, Senseya, los videos eran de muy baja calidad, o de una calidad bastante mediocre, por lo que las personas que a lo mejor gustaban de esos videos, no volvían a ver más porque simplemente no había más que ofrecer, y las personas que no les gustaban, pues simplemente ya no veían más. Sin embargo, los dos factores a los que me refiero actualmente son que en primera me he centrado muchísimo en una comunidad, y más bien en un tema, que es Berserk, trayendo así a muchas personas que gustan del manga para que vean mis videos, y en segunda la calidad ha mejorado enormemente. Así que si te gustan los videos, es más probable de que veas los siguientes. Por eso creo que di un empujón más en estos últimos años que en años anteriores, por más de que los temas, digamos, pudieran ser interesantes. Matías Patata Productions pregunta, ¿Cuál es tu gusto culposo? No te juzgaré. Eh, realmente podré decir varias cosas. Yo creo que la franquicia de Ciencia ya podría ser un buen ejemplo porque me gusta prácticamente todo lo que sale de ahí, sea bueno o malo. También otro gusto culposo que tengo es Bleach, y creo que sería el máximo exponente de ello. Porque a pesar de que sí, tiene muchas críticas a partir de la saga de los arrancars y posterior, es algo que me gusta demasiado. Me encantan los personajes, me encanta el mundo, me encanta el lore, me encanta Yoruichi. En un todo, yo creo que ese sería mi mayor gusto culposo y que sobresale dentro de los demás. ¿Cuál es la mejor pelea de Berserks que contó? Según yo, es la del dios del mar. Igual, si puedes, dime si esa entra al top 5. Realmente tengo dos batallas favoritas que las divido simplemente por la individualidad y por el grupo. La primera es Gotts contra Rosin a modo individual. Me encanta el arte del manga, me encanta como Gotts se siente como una criatura o más bien como un animal al enfrentarse a Rosin. Y la del dios marino, me encanta de que todos y cada uno de los personajes sirven para algo. Realmente se siente una conexión con todos ellos. Aunque siendo sincero, últimamente me decantaría más por el dios del mar, como tú bien dices. Pero esas serían mis dos peleas favoritas de todo Berserk. Según tú, Gappy, Jolin y Johnny son mejores que Joseph respecto a JoJo's, claro. Gappy no puedo decirlo porque realmente JoJo Leon es la única parte de JoJo's que no me enganchó y casi lo leía por compromiso más allá de que me gustara. Así que casi no recuerdo nada del personaje más allá de las cosas raras que implican su creación. Jolin y Johnny los considero por supuesto como mejores personajes que Joseph, ya que la desventaja que tiene Joseph a diferencia de ellos dos es que no hay tanta profundidad en su desarrollo. Claro que lo tiene y considero que al menos de las cinco primeras partes el mejor JoJo es él. Sin embargo, es un desarrollo un tanto lineal y que no se profundiza tanto a diferencia de Jolin, que es un poco más marcado y tiene implicaciones más profundas o la de Johnny, que ya sea con la pérdida, con el hecho de estar en la cárcel, de volverte más fuerte y demás que se exploran de mejor manera para aquellos dos personajes. ¿Has leído Baki? Y si lo has leído, ¿qué te parece? Realmente no he leído Baki, pero es algo que creo no es tanto para mí. Me gustan las peleas, me gusta el arte del manga por más raro que sea, pero simplemente el tomarse mucho tiempo para llegar hasta cierto punto, que en este caso creo que es derrotar al padre de Baki, es algo que no estoy dispuesto a ver, pero claro, yo no juzgo la obra únicamente por el resumen, simplemente es algo como prejuicio. Pero si algún día llega algún final exacto o si algún día me apetece ver todo, seguramente sea por medio del manga. ¿Cuál es según tú el mejor monstruo que ha enfrentado Godzilla? Tanto el guión, diseño o pelea. Podría ponerte tres ejemplos, pero estos van un poquito más a lo personal y a lo que yo considero bueno. Como en el caso de Destroyah, al ser creado básicamente con la misma máquina que mató al primer Godzilla y que vaya mutando poco a poco, matar al hijo de Godzilla y casi matar al padre me parece sumamente épico, y de hecho la razón por la cual Godzilla vs Destroyah es mi película favorita de la era Heisei. Si nos vamos a épocas más recientes, Kiryu también me parece un buen villano, sin embargo, más por la piloto que hay detrás de él que por el propio monstruo. Y ya en épocas actuales creo que King Kong de Godzilla vs Kong de 2021 me parece también un villano bastante bueno, no solo por el hecho de ser una buena amenaza para Godzilla, sino que también el darle emociones y darle una personalidad y un poquito de profundización al monstruo hace de que pueda empatizar más con él y le dé mucho más peso a la batalla, por lo que ese sería mi top 3 monstruos de Godzilla. Opinión de Gamera, el rival de Godzilla. Siendo sincero, mi opinión está un tanto sesgada porque la vi en una época donde solo quería consumir Kaijus y no le prestaba mucha atención. Solo me vi algunas películas de la era Showa que realmente no me gustaron tanto por el hecho de que se sentía incluso de más bajo presupuesto que las de Godzilla. Sin embargo, creo que es un monstruo bastante llamativo y característico, incluso siendo más amenazante hasta cierto punto que Godzilla, al menos en la era Heisei. Y que tiene potencial sobre todo para explorar las batallas que tiene contra otros Kaijus, porque en serio las batallas de la trilogía de la era Heisei son buenísimas. ¿Cuántos mods le metes al Minecraft? ¿Cómo decir de que nunca tuve Minecraft con mods, por lo que en la época en la que Minecraft era famoso yo no sabía poner mods? Así que básicamente no tiene ninguno. Si hiciera un video de stands de Yoyo lo verías, tengo que aprovechar las preguntas limitadas, así que perdón el spam. Igual, ¿cuál es el mejor stand segundo? Realmente no me gusta el spam y yo solo vería videos que me interesan. En cuanto a cuál es el mejor stand, yo creo que es bastante complicado decir. Es decir, no recuerdo muy bien los stands de la parte 8 o de la parte 7. Pero viendo las habilidades y el uso que tuvo, podría decir al momento de haber revisto las primeras 4 partes animadas, que Tracy Diamond es uno de los stands más ingeniosos y que más estrategias utilizó y que más fue aprovechado. Por lo que diría que de momento ese me parecería el mejor stand. Ya si hablamos de mi stand favorito sería Simun. Ji Seiran pregunta, ¿otra franquicia de Kaijus que te llama la atención a parte de Godzilla? Pues hablando nuevamente de Gamera, tengo que verme sus películas, esta vez de una forma más consciente y vermelas todas. Además de verme otras de la era Showa que es una época que si bien no es mi favorita, sé que disfruto mucho de la inteligencia que tenían los japoneses para esa época. Sobre todo también otra franquicia que me llama la atención es Daimajin, simplemente por el concepto que tiene el monstruo. Además de los Kaijus diferentes que salen en otras franquicias como Ultraman. Género que consideres tiene el mayor potencial, cualquier medio. Realmente creo que todos los géneros tienen potencial, simplemente es el como tú quieras implementarlos. Es decir, una comedia puede llegar a ser bastante dramática y dar varios mensajes y viceversa. Un drama puede ser bastante cómico y ofrecer algo más luminoso. Creo que es más el enfoque que le puedan dar y más el cómo se ha utilizado. ¿Alguna otra obra de Miura que te gusta aparte de Berserk? Y si también le vas a sacar una reseña o recomendación. Siendo totalmente honesto, únicamente me he centrado en Berserk con Kentaro Miura porque no me llama la atención sus demás trabajos. He leído muy por encima de lo que trata Gigantomachia, Japón, Duranki o incluso sus trabajos antes de empezar con Berserk, pero siendo sincero, ninguno me llama la atención. Aunque sí he querido leerlo, sobre todo sus trabajos más recientes, en especial Gigantomachia, pero por lo mismo no me he dedicado a leer sus otras obras. Oyasumi pregunta, ¿Cuál es la razón por la que haces videos? ¿Tienes una meta? Realmente una meta como tal no tengo debido a que... Esos videos los hago para expresar lo que siento sobre ciertas obras y por eso es que el enfoque de mi canal ha ido más hacia los análisis. Decir algo que siento que no ha sido dicho o no se menciona recurrentemente, o lo que creo, o siento, o interpreto de ciertas obras. Y la razón por la que los hago es que simplemente es algo que tengo que sacar dentro de mí, porque dentro de mi familia, sí, claro, me van a oír media hora hablar sobre Berserk. Así que la razón por la que hago estos videos es también para tener una voz propia, un lugar en donde decir las cosas y que esas cosas tengan un sentido y un valor que realmente valga la pena y que realmente a las personas como mínimo las haga reflexionar un poquito. R.C. Félix XL, Commission's Opens pregunta, ¿Pero anime de la historia? No he visto los suficientes animes como para definir cuál es el peor o incluso el mejor de la historia, pero sí puedo decir que el peor que he visto es el Fenlight. Me desagradó tanto que a la fecha no le volvería a dar una oportunidad, simplemente me pareció asqueroso, no me gusta terrible anime. Vámonos a la siguiente pregunta. David Muñoz pregunta, felicidades por los mil suscriptores y próximamente dos mil. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cuáles son tus tres obras favoritas de la ficción? No voy a repetir el mismo medio. Número 1, Berserk, para el anime y el manga. Número 2, Un monstruo viene a verme, para lo que respecta al cine. Y número 3, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, para lo que respecta a los videojuegos. ¿Qué obra no tenías expectativas y te sorprendió y qué obra te decepcionó? En cuanto a no tener expectativas, sería Sensei y Omega. Debido a un familiar que está viendo toda la franquicia, iba a vermela y realmente no tenía ningún tipo de expectativa. Creí que iba a ser lo mismo que la serie original, nada más que con personajes más flojos. Incluso los mensajes no serían tan reforzados y realmente me equivoqué. Pese a tener sus fallas bastante claras, creo que los personajes son carismáticos y yo creo que la saga final de Palace y sobre Saturno me pareció increíble. Incluso me parece que el villano Saturno, si lo comparamos con los otros dioses que salen en la serie original, es mucho más interesante y me encanta la conclusión. Así que me pareció bastante grato. Incluso una serie que recomendaría para los más pequeños de la casa si es que no han visto nada de Saint Seiya. Y en cuanto a una obra que me decepcionó, Infinity War. Tengo que mencionarlo, yo desde hace años, incluso de que saliera la película de Civil War, yo había leído el guandelete del infinito. Thanos me pareció un personaje sumamente interesante, estaba muy emocionado por ver las gemas. Y cuando vi de que simplemente tenía un plan idiota y de que cualquiera con un plan mínimamente bueno podría vencerlo, simplemente me decepcioné y es una película que no he querido volver a ver porque la decepción que me llevé fue bastante enorme. John Flix pregunta. Felicidades por los ahora 1400 de suscriptores, mano. Te vienen cosas grandes. Muchísimas gracias John, te quiero mucho. ¿Cuáles son tus gustos culposos en videojuegos, películas y anime? ¿En videojuegos es una buena pregunta? Creo que podría ser Devil May Cry 2, porque sé todos los fallos que tiene, sé de que es muy fácil y que prácticamente te lo puedes pasar con un botón, pero eso me gusta. Me gusta sentirme poderoso usando ese juego y simplemente usando las pistolitas o el lanzacohetes, destruyéndolos simplemente con mis ervas. Y creo que por eso me gusta Devil May Cry 2. En cuanto a películas, soy un gran fanático de las películas de terror y sobre todo las de bajo presupuesto o de plano que son malas. Me gusta la franquicia de Vienes 3, me gusta la de Halloween, la de Pesadilla Elm, a pesar de que la mayoría no llegan a ser buenas películas. Y en cuanto a animes, nuevamente diría que es Bleach. O ya como defecto, me gusta mucho la mayoría de los shounens, independientemente de la calidad narrativa o de los combates que tengan. Simplemente es lo que me gusta, incluso Fairy Tail me gustó en su momento. Es poquito y no volvería a ver toda la serie, pero sí me vería uno que otro arco de nuevo cuenta. Capítulo favorito de los Simpsons. Creo que sería la primera caseta del horror en donde eran simplemente historias y no parodias como tal. Sobre todo por aquel segmento en donde se hace una referencia al Cuervo de Alan Poe, el cual es una de mis escenas favoritas de los Simpsons de toda la vida. Y es un capítulo que vuelvo a ver de vez en cuando, incluido varias casitas del horror, pero con... pero ese es el que le tengo más cariño. ¿Cuál es la mejor canción de Metal Gear Rise and Revenge y por qué es Red Zone? Arcos de Berserk, del peor al mejor. Con arcos no sé si te refieres a todos los arcos de la obra porque en mi mente arcos los divido como posiblemente de la Edad Dorada, luego sigue Nasperatu Zod, luego sigue el de Asesino y demás, en lugar de toda la saga que sería Edad Dorada. Pero lo tomaré como saga porque en los arcos hay un chingo madral y sería muy complicado para mí ordenarlos o dedicaría un video exclusivamente para ordenar simplemente los arcos. Así que aquí van del peor al mejor. Número 5, el espadachín negro. Creo que por lo cortito que es y que simplemente sirve como antesala para lo que es la Edad Dorada, por eso no se encuentra en un puesto más alto. Aún así me sigue pareciendo una buena saga que tiene un personaje bastante interesante y algo más por ofrecer. Número 4, Fantasía. El hecho de que esté tan bajo Fantasía, pese a ser uno de mis favoritos, es porque su calidad sube y baja constantemente, teniendo altibajos todo el rato. Mientras que nos pueden presentar a un personaje pésimo como villano, luego viene una de las mejores batallas contra un jefe. En el lugar donde pueden presentar desarrollo de personajes, ver como maduran, luego pueden poner un capítulo de Isidro haciendo babosadas. En el puesto número 3, la Edad Dorada. Pese a ser un gran arco y tener a tres personajes principales buenísimos, creo que la banda del halcón no es del todo aprovechada y tiene varios momentos cuestionables, como todo el arco de Wild, como que el rey intente tener a su hija, que realmente no aporta nada a la historia y siento que es tan de más, incluido la hipersexualización de cascas, sobre todo visto en este arco, que siento que dañan un poco a su personaje. En el puesto número 2 pondría a Condena. Los niños perdidos me encanta, también todo lo que tiene que ver con la quema de brujas también es muy bueno, el que el personaje principal realmente sea el pueblo y no tanto gods, es una mirada muy buena para explorar el mundo. Realmente me encanta, si tuviera que poner algún pero, serían algunas escenas subidas de tono que están de más. Es el final super mega apresurado que tiene este arco, el halcón milenario. Los personajes secundarios son increíbles, tenemos el mejor desarrollo que tiene Gods hasta la fecha, una galería increíble de villanos y de personajes como es la nueva banda del halcón y simplemente casi no tengo ningún pero con esta saga, me parece increíble todo lo que hay en ella y todo el contenido que se puede sacar, aunado a los anteriores arcos. ¿Has visto Claymore? Realmente no, no sé de lo que trata, por lo que no sé si me puede llamar la atención o simplemente no, simplemente no sé mucho de Claymore, pero puede ser que la vea, como tanto no, depende un poco de su concepto y de cuanto sea su duración. ¿Inspiraciones para hacer videos? Realmente inspiración como tal actualmente no tengo. No hay una persona que diga, sí, ese vato me sigue inspirando para seguir haciendo más videos, simplemente es algo que nace dentro de mí para volver a hacerlo. Pero mis inspiraciones más primigenias son el crítico de la nostalgia, huérfano producciones y toda esa serie de reseñas en donde simplemente se ponían frente a la cámara, hacían uno que otro chiste y seguían hablando de la película. ¿Has visto Chainsaw Man? Y si lo viste, ¿qué te pareció? No lo he visto y pese a que Fujimoto me gusta mucho como dibuja, cuando leí su último one shot no sentí absolutamente nada. Es un muy buen mangaka por lo que puedo ver, pero no sentí nada, simplemente fue un desinterés y es una sensación que no me gusta, porque simplemente ya me hace que no me interesen las demás obras, por lo que actualmente solo espero la adaptación al anime y si no llega a ser tan buena, entonces me voy a decantar por el manga. Género de películas favorito. Acción. Creo que una película de acción, pese a que no tenga mis películas favoritas, la puedo ver en cualquier momento. Así es que esté desanimado, que tenga ganas de ver películas, lo que sea, una película de acción siempre la podré ver, es decir, es algo que siempre me llama la atención, incluso aunque esté de fondo. ¿Cuál fue la obra que más te decepcionó? A ver, quitando Infinity War podría decir que Juego de Tronos. Para los que me conocen y más de antaños sabrán de que le hice una crítica a todo Juego de Tronos, y pese a las críticas que recibe incluso en sus primeras temporadas, me encantaba la serie como no tienen idea. Su última temporada me pareció nefasta y que me decepcionó tanto que literalmente a un año después de que saliera esa temporada seguía tan enojado que le dediqué un video de una hora bardeando a toda esa última temporada y todo ese último tramo. Es una decepción tan grande que ni siquiera tenía ganas de ver otra serie y hasta el momento sigo con ese resentimiento de no ver más series. Si el anime debe ser del 97 y las películas tuvieran doblaje latino, ¿qué actores de doblajes crees que encajarían con los personajes? La droga que usó en sus ecuaces se llamaba Titán. Sin que pudiera detenerlo, ingirió una gran dosis de la fórmula y se convirtió en una abominación gigantesca. Tu clan pesará mi anillo. Cariño, te saco varios milenios de ventaja. No quedarán más que cenizas. GhostTrainC25 de Abril pregunta ¿Por qué te gusta tanto Metal Gear 2? Porque es mucho más simple que los anteriores Metal Gear. Sin embargo, no llega a la simpleza de ser bueno contra malo del primer juego. Pero me gusta mucho el cómo toca el tema de la guerra, el tema del estrés postraumático, el tema del significado de la vida y la felicidad para cada quien. Y cómo es tan simple, a diferencia de los demás Metal Gear Solid, en donde te explican de manera mucho más extensa y expositiva todo esto. Además, la banda sonora me gusta mucho. Me gusta muchísimo el estilo gráfico. E incluso los jefes son de mis favoritos de toda la franquicia. ¿Cuáles son tus cómics favoritos de Batman? Mi saga de cómics favorita de Batman es Cataclismo, en donde ocurre todo el terremoto y que he explicado un montón de veces por qué me gustan. Simplemente me encanta como ver a Batman en su estado más débil y ayudando como lo que es, como un hombre. Un hombre que tiene, sí, mucho dinero y muchas formas de ayudar a las personas. Eso me encanta. Y en segundo lugar es Can I Quest. O Can I End. Estos se basan después de que Bale le rompiera la espalda a Batman y cuando Azrael toma el manto de Batman para así proteger a Ciudad Gótica. Pero por cosas de la vida termina matando a una persona y Bruce Wayne decide volver a encarrelarse como Batman. Esto nos deja varias charlas consigo mismo que son sumamente buenas en donde él te pregunta lo que significa ser Batman y lo que significa para él con mi momento favorito del personaje en donde simplemente tiene que dar un salto, un paso más allá para convertirse nuevamente en el héroe que tanto necesita Ciudad Gótica. Carnerito Fantasma no pregunta pero me felicita. Me alegro por ti, men. Qué grande tú. Muchas gracias, Quito. Rodri Peje... Rodri Peje Lagarto. Indio. Tampoco pregunta nada pero me felicita. Felicidades de nuevo por su noca de subs. Muchísimas gracias, Rodri. Cuídate mucho. Kirai, símbolo de la luna, arroba Kirai Yu, pregunta. ¿Cómoics no de superhéroes favoritos? Esto podrá sorprender o no a más de alguno pero no me interesa ningún cómic que no sea de superhéroes. Sí, ya lo dije. Yo sé la existencia de varios cómics que no se tratan de superhéroes o que no tienen implicación en ello pero no me llaman la atención algunos de los occidentales y además no soy mucho de leer ese formato. Aunque suena burdo, solo me interesa ver a Batman peleando contra el Joker por quinceava vez, pero es algo que me hace feliz. Ahora, si nos vamos a un poco más a lo oriental no podría decir un manga pero sí un manhwa que me gustó mucho de hace tiempo llamado Dogman que es un futuro posapocalíptico en donde un robot tiene que cuidar de un niño. Solo le diré hasta eso porque quiero hacer un video enfocado en todo ese manhwa pero podría decir que ese es lo más cercano a un cómic no de superhéroes favorito. ¿Cantante, banda, músico favorito y canción favorita del mismo? ¡Coño de la madre, Kirai! ¿Cantante? Podría decir que es Dua Lipa porque me gusta mucho el pop y es la cantante actual que más me gustan sus canciones. La favorita de ella, Levitating. ¿Banda Gorillaz? Realmente es muy difícil escoger una canción que me gusten más de ellos porque muchas me gustan pero si me preguntas actualmente una que me encante sería sobre todo Empire Ends del álbum Plastic Beach. En serio, qué gran canción. ¿Y músico? ¿Músico? Michael Jackson porque se tocaba a los we... Obra que todo el mundo le guste pero tú odies. Pandington Ya lo dije. No me gusta. No me gusta tanto que la única vez que la vi la odié y ya ni siquiera sé por qué la odio. Felicidades por los mil subs, bro. Te quiero mucho. Yo igual te quiero mucho. No, mo. Dante Soldik pregunta Ok, me suscribí hace poco así que veré qué puedo preguntar. ¿Te gustan los videojuegos? Si es así, ¿tienes algún favorito? Me gustan mucho los videojuegos. El único detallito es que no he jugado tantos porque me tomó mucho el tiempo de completarlos. Sobre todo porque me gusta a veces cazar el 100% de algún juego y me pasa haciendo misiones secundarias aunque no lo completo del todo. Pero sí me gusta explorar mucho y en general me gustan mucho los videojuegos. Mis favoritos son Metal Gear 2, Solid Snake, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, The Trout Beacon Human, Resident Evil Director Scott, Yakuza 0 y Batman Arkham Origins. Y en general toda la saga Arkham. ¿Qué género de ficción es tu preferido? Tipos odia si se ejecutan mal. El cliché del elegido lo odio muchísimo, sobre todo cuando el dicho elegido no hace mucho más para vencer a dicho villano. Por ejemplo, Kung Fu Panda tanto de la 1 como de la 2. En las 2 tenemos el cliché de que el protagonista que es un inepto o que no sabe hacer muchas cosas vence al villano final. Y la batalla de Tai Long contra Po se basó un 90% en que no le puede pegar porque está gordo. Y es un cliché que simplemente odio y no me genera ninguna satisfacción ver ese tipo de batalla. A diferencia de Kung Fu Panda 2 en donde Pooh tuvo que entrenar para saber cómo detener la habilidad principal del villano. Es satisfactorio, sigue eso de que es el especial y el protagonista y demás, pero al menos se siente un trabajo detrás de ello. ¿Tienes alguna serie o película que te guste de forma culposa? Aunque ya para variar un poco también me gusta mucho Batman v Superman. No es de mis favoritas, pero sí la varía unas cuantas veces más. Me gusta mucho Batman como Ben Affleck, Henry Cavill no es tanto de mi emoción, pero bueno, al menos me gusta como Superman. Y simplemente me gustan las pequeñas escenas que tenemos con los superhéroes. ¿Cuál es la parte más complicada de hacer una crítica desde tu perspectiva? El dejar todos tus puntos claros creo que es la parte más difícil y por la que mis videos a veces toman más tiempo de lo que podrían llevar. Por eso duran una hora, media hora, porque quiero que cada punto quede lo más claro y tener un buen entendimiento de la obra. Es decir, no sacar agujeros argumentales de la nada, saber si ese agujero argumental está entonces por qué, donde dice la serie, que a lo mejor establece alguna regla que luego se rompe. Son cosas que también hay que tener mucho cuidado e incluso el mensaje que intenta transmitir la obra. Es básicamente en todo lo que has visto de la obra, sea bueno o malo, cerciorarte, volverte a ver esos capítulos, volverte a ver esos momentos para ver que no estás equivocado y ver en qué más se puede reforzar. Así que sí, es recomendable verte al menos dos veces la serie o si tienes muy buena memoria, entonces hacerlo lo más pronto posible que hayas acabado la serie para que todo lo tengas fresco y sepas de lo que estás hablando. Por eso, cuando termino yo una serie, procuro siempre que cuando la termine, en el momento que la termine, tenga mis manos en el teclado para escribir el guión y así escribir todo de manera de que tenga los puntos bastante claros. Así que, lo más complicado para hacer una crítica para mí es la memoria, tener presente los buenos puntos porque son buenos, porque los malos puntos son malos y demás. Y sobre todo esto, cómo se conexan la narrativa con la dirección, con la dirección artística, con la fotografía y demás. Alejandro González Real pregunta, ¿Qué power-up le darías a Guts para que pudiera vencer a Femto de frente a frente? ¿Realmente no le daría ningún power-up? Mi visión de cómo sería la batalla final es que Griffith obviamente pensaría en que Guts no puede hacerle nada, pero el niño o el hijo o el feto de Guts dentro de él haría de que no se pudiera mover o al menos que no intentara atacar a Guts. Y Guts, con la espada mata a dragones y teniendo la sangre de varios apóstoles y de un miembro de la mano de Dios, podría atravesar a Griffith y matarlo. Esa es mi visión más cercana de cómo podría Guts derrotar a Griffith al menos en los momentos actuales del manga. ¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía simplemente es esta, ser mejor que ayer pero peor que mañana. Simplemente buscar que cada día seas mejor aunque sea una pequeña cosa y si vuelves a retroceder recordar que el camino siempre va a ser hacia adelante y tienes que seguir por más difícil que sea la situación. Y también de ser bueno sin importar con quién o con qué que el más mínimo acto beneficioso también ayudará a las demás personas. ¿Crees que el like Yagami podría matar a Yorno con la Death Note si Yorno tiene a Her? Realmente no sé cuáles son las limitantes de Her si cualquier ataque puede ser válido para que se contrarreste es decir aunque sea un ataque sin stand o cuáles son sus reglas pero me basaré únicamente en que la Death Note lo único que hace es un movimiento natural es decir que se te pare el corazón por lo que eso no lo podría tener Ger al menos de momento así que sí desde mi punto de vista el like Yagami puede derrotar a Yorno. ¿Para ti qué es ser feliz? Ay cabrón tú sí llegaste con preguntas bastante profundas yo creo que tener una paz y tranquilidad me hace feliz a mí personalmente eso es todo lo que puedo decir tener una paz y tranquilidad con las cosas que hago con mis estudios sacar buenas calificaciones estar bien con los maestros con las personas allegadas básicamente estar en un estado de tranquilidad con todo lo que tenga me hace bastante feliz es decir no tener preocupaciones muy grandes porque siempre las tengo pero no tenerlas al menos demasiado exponenciales hace de que al menos pueda seguir siendo feliz ¿Cómo interpretaste el final de Evangelion? Voy a serte sincero hace mucho 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 tiempo que no veo Evangelion y The End of Evangelion si me preguntas de la película no tengo ni pa jolera idea actualmente de lo que va al final si me hablas de la serie simplemente es que Shinji tenía muchos problemas acerca de cómo se sentía consigo mismo y cómo lo veían las demás personas el primer paso para ser feliz era que él mismo se aceptara siendo feliz aceptara todos sus errores y se aceptara como persona a pesar de lo que iba viviendo eso es como yo interpreto el final de Evangelion y es como las demás personas la aplauden porque por fin había llegado hasta eso podría Shinji volver a ser feliz aunque claro hay que tomar en cuenta de que hace mucho que no me vi la serie y posiblemente el mensaje no vaya muy separado de ello pero pudiera decirte otra cosa Andrea Morita pregunta aquí van mis preguntas ¿Qué pasatiempos tienes? bueno aparte de leer manga o ver animes ver películas y hacer videos también me gusta como pasatiempo entrar una serie de videos tipo AMB como lo hice con Spider-Man hace algún tiempo o con Berser aunque eso es algo que lo tomo un tanto con pinzas ya que no lo hago muy seguido pero me gusta hacer eso o combinar covers con los demás animes es un pasatiempo un tanto extraño pero que me gusta hacerlo también el de dibujar dibujo diversas cosas que suelo publicar en Instagram o Twitter e incluso los regalos que hago cuando son cumpleaños son usualmente dibujos también si es el caso me gusta mucho completar los juegos que más me encantan por ejemplo tengo todos los Arkams completados o varios Metal Gear simplemente porque me gusta ver todos los secretos todo lo que ofrece el juego y jugar con aquellos extras que tienes y pues más en lo físico saltar la cuerda ¿qué género o historia nos ha explorado del todo y tiene potencia para sacar cosas interesantes? realmente creo que estamos en un punto en donde todos los géneros o historias ya han sido lo suficientemente explorados o bueno al menos son suficientemente interesantes el problema es que si por ejemplo no está en el cine están los cómics están la literatura están las series de televisión y por eso siento de que es muy difícil para mí que no tengo a lo mejor conocimiento de cada uno de esos apartados decir cuál género no está bien implementado porque podría ser algo hipócrita de decir que el romance no es tan bien hecho cuando toda la vida se ha hecho romance y para mí es un género que no me gusta y por lo tanto no he consumido mucho de ello por lo que podría decir que lo más cercano a ello podría ser las películas de superhéroes porque todas tienen que ser historias de orígenes la mayoría tienen que ser muy planas y muy pocas veces son arriesgadas en ese sentido a diferencia de los cómics que hay cosas buenas y malas literalmente por doquiera hay miles de universos miles de historias por contar así que sí podría decir que al menos el cine de superhéroes de live action no ha sido del todo aprovechado ¿qué es lo más raro o perturbador que has visto en internet? realmente podría decirte que los videos gore los videos de narcos o demás pero eso ya está muy hablado a mí no me impacta ya tanto eso porque en primera cuando sé que voy a ver algo de ese estilo usualmente ya no lo veo simplemente lo quito y me voy pero a veces me impresiona cómo la gente puede reaccionar a eso y a veces incluso no sentir nada o reírse de ver algo totalmente desagradable o perturbador sobre todo me ha pasado en twitter cuando veo alguna publicación de algo sumamente fuerte y los comentarios suelen ser de risa o suelen gustarles ese tipo de contenido por lo que es algo que me desagrada y realmente me perturba más que el video en sí mismo si tuvieras a escribir un romance bien hecho ¿cómo lo plantearías? mensaje escenario rumbo de la historia giros etc como había mencionado antes no me gusta el romance realmente es un género que no me apetece a no ser de que sea algo secundario dentro de la obra como por ejemplo Berserk me encanta la relación de Godz y Casca pero no es lo principal toda la historia no se basa en ello aunque tenga una relevancia importante por lo que yo ¿cómo haría una trama de amor? me parece un tanto complicada e interesante la pregunta porque las historias que tengo en mi mente no cuentan con ninguna trama amorosa pero realmente yo creo que el mensaje sería lo que puedes llegar a aprender de una relación sea fallida o no porque eso es lo que yo he aprendido los aprendizajes lo bueno lo malo como relacionarte con esa persona para que cuando encuentres a otra a lo mejor sea bueno el escenario creo que me parecería urbano porque me gusta mucho jugar con ese tipo de lugares los dos protagonistas podrían ir a diferentes citas a diferentes lugares y lo que significa para cada uno más allá de vamos al cine porque me gusta ver películas o vamos a la florería porque me gustan las flores y al rumbo de la historia y los giros simplemente yo creo que iría ligado a las dudas que se tienen como pareja qué pasa si estoy con mi novia y qué tal si veo una chica que me gusta mucho aunque sea simplemente físicamente qué pasa cuando no quiero terminar la relación pero quiero andar con otra persona y demás son todos esos tipos de dudas que para mí serían mucho más interesantes y a lo mejor ligadas a algún trauma del pasado de los personajes como por ejemplo a lo mejor que vivió solo toda su vida y no le gusta mucho el contacto con otras personas y tengan que aprender a darle contacto a su pareja si es que pretende darle amor de una forma más física digamos que esto es lo más cercano que se me puede ocurrir porque como lo digo es un cierto tipo de género que no me gusta mucho y ni siquiera yo lo he implementado en mis historias así que es lo más cercano que puedo hacer opinión de Heibana Renmei no la he visto no la he visto no puedo opinar pero esa es una de las series que si me llaman la atención verdaderamente simplemente no he encontrado el momento justo para iniciarla ¿has tenido alguna anécdota divertida con alguna chica que le guste el anime? si fue en persona mejor creo que la anécdota más divertida que puedo dar acerca de ello es que empecé todo esto por una chica es decir los únicos animes que había eran Dragon Ball, Death Note y Naruto simplemente porque me gustaban y no tenía mucha intención de ver más animes sin embargo a una chica en la secundaria le gustaban mucho los animes así que dije bueno me tengo que arriesgar y su anime favorito era Fadey Tale así que tuve que verme toda la primera temporada completa por ella y por supuesto le dejaba en claro estos gustos trataba de hablar de estos animes y trataba de acercarme más de ella para que al final me terminara rechazando lo divertido de esta anécdota es que básicamente por esa pelotudez de intentar impresionar a una chica con que también nos gustaban las mismas cosas terminé por crearme un canal en YouTube añadirme a una comunidad tóxica y demás cosas así que como dan vueltas la vida y la última ¿te gustaría una caja de comentarios con mayor debate y menos chistes o te agrada como está? si te soy completamente sincero me encantaría de que fuera un debate en 90% del tiempo y por eso me gustan también mis videos de Berser porque la mayoría son comentarios buenos la mayoría son comentarios que a lo mejor no concuerdan con mi punto de vista o que dicen un punto de vista diferente o que mencionan alguna parte del manga y por eso me siento tan a gusto con el fan de Berser como que ellos se retroalimentan de lo que digo y yo me retroalimento he recibido incluso algunos que vienen con autores filosóficos pero lastimosamente eso solo se reduce a los videos de Berser y no me gusta tanto que a lo mejor los únicos comentarios que vea en el video que me costó tanto hacer tanto editar sean simplemente chistes pero sí preferiría de que todo fuera debate o al menos el 95% de los comentarios Juan Chiste pregunta ¿qué creadores de contenido te inspiraron? ya lo había mencionado el crítico de la nostalgia Angry Video Game Network Huerfano Producciones y no me acuerdo de más personas que habían antes Super Battle Vlog cuando inició de hecho ellos serían los que me inspiraron al inicio de todo después surgió la liga de los críticos elitistas por allá del 2016 que aunque no me gusten actualmente innegablemente también debo decir que gracias a que esos videos eran populares decidí volver a hacer videos de críticas iniciando con este canal de crollo ¿eres guapo? no me considero ni guapo ni feo simplemente una persona normal con dos ojos una nariz y una boca y ya está serie favorita Juego de Tronos a pesar de su horrible final me encanta y me sigue encantando de verdad las cuatro primeras temporadas son una delicia película favorita Un monstruo viene a verme la única película capaz de destronar a la naranja mecánica que era mi película favorita desde 2014 hasta 2019 2020 más o menos pero un monstruo viene a verme simplemente tienen bastantes cosas como el desarrollo del protagonista la relación de las historias es decir de la ficción con su vida cotidiana que me identifico demasiado y realmente me gusta mucho Cyrus pregunta aprovechando que pusiste fragmentos de la película de Batman ¿cuál es tu opinión de esta? realmente me parece una muy buena película tiene un muy buen villano tiene un muy buen protagonista me encantan todas las relaciones de los personajes secundarios tanto para el antagonista como para el protagonista y también los mensajes que lleva a proveer realmente me parece muy buena no diría que es la mejor película de Batman porque no me acuerdo de las películas por ejemplo de Nolan por lo que no sé si qué tan buenas o malas son pero si es una película bastante destacable y al menos la mejor que he visto en este año que no he visto muchas por cierto ¿qué tal te parece la nueva moda de las comedias románticas en el mundo de la animación nipona tomando en cuenta que le hiciste un video a Jutsu y Godzilla disculpa es que no entiendo la relación entre comedias románticas y Jutsu Kaisen y Godzilla nada más voy a dar mi opinión de las comedias románticas porque no entendí muy bien la pregunta en general no me gusta el romance y menos me gustan las comedias románticas no la soporto lo que sí puedo decir es que he visto de que hay una constante de simplemente ver a dos personajes relacionarse para que en el capítulo 200 se den la mano y realmente todo lo que se comenta no llama la atención ni aún yo siendo un público externo más allá de que la mona china de turno esté bonita la única que he visto que tiene más potencial sería Kaguya-sama porque hay varios fragmentos de varios momentos chistosos que van más allá de simplemente ser una historia romántica más por lo que entiendo de que hay una popularización de ese tipo de historias porque son más tranquilas ya puede ver a una persona a lo mejor estresada ver algo más bonito o incluso una persona que a lo mejor no tiene pareja verse reflejado ahí de tener una pareja y fantasear con ello no sé hay varias razones que podemos partir pero realmente no veo que ninguna destaque particularmente además del estilo que tenga la chica principal vista la película y si aún no la ves qué expectativas tenés ¿cuál película? mencionamos a Batman Godzilla y Jutsu Kaisen así que voy a tomar las tres sí, ya vi la película y me encantó la de Batman Jutsu Kaisen 0 realmente no la he visto porque es una buena pregunta ¿por qué no la he visto? y de Godzilla realmente espero que salga otra de Shin Godzilla porque la primera me encantó demasiado aunque espero que esté bajo la dirección de Hideaki Anu porque su visión me gusta bastante si el nuevo rumbo del Monster Wars es el visto en Godzilla vs Kong ¿qué te parece? realmente yo creo que ya se hicieron las buenas películas sobre las peleas entre monstruos grandotes y el epítome de todas las peleas ha sido Godzilla vs Kong entonces es momento de ir un pasito más allá y tratar temas más serios porque de otra forma las películas se volverán aburridas unas con otras y tendrán que ser sí o sí muy muy exageradas para llenar el vacío que dejó la película anterior de la batalla para ser otra más exagerada con la batalla y así podrían tocar varios temas no sé como la contaminación no sé temas que haya tocado Godzilla pero profundizarlas más esa es otra opinión que tengo si van a seguir con el Monster Wars porque ver otra batalla entre monstruos a este punto ya no sería lo mismo y sería igual de aburrido ¿cómo te sentís luego de 5 años subiendo videos? siendo sincero un tanto agotado pero feliz de que pude mejorar mi contenido y soy consciente de cuánto he mejorado es algo que me gusta mucho YouTube me gusta mucho expresar mis opiniones me gusta mucho editar y lo único lo único que no me gusta y realmente es aborrezco es todas las limitaciones que hay con el copyright porque no solo es que me afecta a mí y tenga que editar de otra forma o sea yo fácilmente puedo agarrar cualquier juego que se te ocurra ponerlo de fondo y criticar algo pero eso me molesta porque como creador de contenido siento que pierde fuerza siento que si no está editado de tal forma pierde fuerza el video pero fuera de eso estoy muy contento con los videos que hago y sobre todo con alguna retroalimentación de la comunidad en que ya estoy tomado más en consideración ¿estás orgulloso de tu comunidad? voy a ser sincero con ustedes banda estoy muy agradecido de que aunque sean pocos de ustedes vayan a ver todos los videos que tenga pero también cuando vayan a comentar procuren de que si va a ser un chiste vaya acompañado aunque sea de un muy buen video o incluso cuando comenten un tema totalmente ajeno al video comenten aunque sea de que fue un buen video o un mal video lo que sea fuera de eso creo que no tengo una comunidad fija como tal la mayoría de mis videos atraen a otras comunidades un video de Berserk atrae la comunidad de Berserk un video de Jojo atrae la comunidad de Jojo y no son constantes muy poquitas personas son constantes en mi canal por lo que no lo llamaría como tal una comunidad ¿cuál es el mejor neketsu y por qué ese avatar? Dragon Ball porque Goku le gana Goku le gana Nahuu PF no pregunta pero saluda un saludo de parte de Phantom de Amino solo quería felicitarte y desearte suerte con tu canal espero logres muchas cosas bro 2 más 2 es igual a 5 y eso está comprobado por Stephen Hawking muchas gracias Nahuu y muchas gracias Phantom espero que se le estén pasando muy bien Gilgamesh pregunta ¿te gusta Dragon Ball? más o menos actualmente gracias a un podcast que estoy haciendo con Leonel estoy leyendo el manga de Dragon Ball y puedo decir que no no me está gustando el manga pero el anime si le guardo cierto aprecio me gusta mucho tanto Dragon Ball Dragon Ball Z y Dragon Ball GT es algo que le tengo cierto cariño y de vez en cuando revisito algún capítulo momento incluso una cierta cantidad de capítulos pero si todo lo que vino después con Super es algo que ya no me llamaba la atención solo me gustó la introducción de builds y poco más más allá de eso si no me interesa mucho Dragon Ball ¿cuál es tu género favorito de la fe? si curiosamente la única entrada que no me gusta es Fate Zero de todas las que he visto porque me aburro un poco pero Unlimited Playworks es de mis animes favoritos y la primera versión de 2004 2006 y escucho mucho su OST Oyasumi pregunta ¿crearás una comunidad de Discord? no no sé manejar una comunidad de Discord y aunque aprenda yo sé de que no voy a tener la interacción que tengo con ustedes no soy muy activo en ese medio y simplemente no estoy para ser una comunidad de Discord y tampoco lo veo que pueda ser muy productiva o que se llegue a algo a lo mucho lo que podría ser es una comunidad o unirme a una comunidad deber ser porque ahí siento que la gente sería más activa y siento que yo también podría ser más activo pero una comunidad mía de mi canal no, no lo veo 0JM3 pregunta ¿de dónde eres? mexicano sí señor wave taco taco sombrero película que todo el mundo odia y tú amas y viceversa creo que la primera película de Daredevil con Ben Affleck me sigue gustando hasta la fecha pese a sus carencias pero sí es una película que me gustaba desde pequeño y la sigo disfrutando desde ahora así que podría decir de que esa es una que a mí me encanta pese a que las demás personas odian y viceversa para no repetirme pondré el silencio del cordero sagrado o como se llame no es que tenga un fandom o algo así pero todos los críticos la amaron y es una película que odio con todas mis ganas realmente no me gustó para nada ¿qué opinas del USM? realmente no me interesa el USM desde lejos de casa de Spider-Man y luego nada más me vi la película de No Way Home y solo me veré la película de Thor Love and Thunder porque Thor es mi vengador favorito creo que llegó a un punto en donde ya es un tanto cansado es decir ya no solo toma conexión de las películas toma conexión de las series toma conexión de incluso otras películas sacadas miles de años antes como las de Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield así que se volvió algo ya muy sensacionalista del momento es decir de que tienes que seguir varias cosas para seguir el ritmo y luego te van a sacar la historia de origen de otro personaje y no importa que se haya muerto Black Panther aún así vamos a sacar la secuela aunque desde siempre ha sido para obtener dinero porque bueno de eso se basa la industria del cine también hay que admitir que últimamente ya es demasiado descarado no podría opinar más exactamente porque no sé el estado actual porque no he visto prácticamente ninguna serie o ninguna película pero es algo que ya no me interesa libros favoritos podría decirte los dos de Jack London que más me gusta que básicamente son lo mismo pero al revés es decir Colmillo Blanco y El Llamado de la Selva uno siendo un lobo que se adapta precisamente a lo urbano y otro siendo un perro que se adapta hacia el mundo salvaje me gustan muchísimo top 5 de waifus número 1 Yoroichi me encanta simplemente su personalidad me encanta su diseño y si algún día voy a tener una esposa que sea exactamente a ella por favor sin repetirme en serie serían Yolin Yuzuriha Catwoman y Jill Valentine ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a subir videos? Me encantaban las críticas con lo kendo que se hacían así que dije hey yo quiero hacer lo mismo inspirado por los antes ya mencionados decidí empezar a hacer videos y empezar a hacer los de críticas y de todo ese estilo Pechos o potos nada de sentimientos y esas madres elige una u otra Pechos 100% si me eligieran entre esto lo otro siempre es pecho siempre 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 ¿Qué opinas de Log y Lord? Legend of the Galactic Heroes es un anime que me gustó mucho pero no lo entendí demasiado la primera mitad porque no tenía mucho conocimiento de política o cómo se manejaba una monarquía una democracia y demás fue un poquito después que le empecé a entender más y me gustó demasiado pero es algo que necesito rever aunque creo que le están promocionando muy mal cuando dices que un anime es el mejor de la historia te esperas algo más bombástico no promocionen el anime así simplemente digan es un anime político con muy buenos personajes o con muy buenas temáticas y así la gente sabrá a lo que va ¿Y Lord of the Rings? Nada más he visto las películas me gustan mucho y la tercera es de mis películas favoritas creo que no puedo decir o aportar algo más allá de lo que se dice siempre me gustan mucho me parecen unas grandes obras di 5 datos acerca de ti número 1 aunque está haciendo frío calor se esté derrumbando el mundo se esté temblando lo que sea siempre llevo algún tipo de suéter o alguna cosa para taparme siempre siempre y reitero aunque haga calor 2 aunque ya he ido a la playa varias veces prefiero miles de veces estar en una piscina que la playa como tal sobre todo porque en esas zonas hace más calor igualmente la arena empieza a quemar muy poco o a veces la playa pues suele ser más sucia y te suele pegar cosas ahí desagradables número 3 cuando una batalla final en una película me gustaba tanto la repetía muchas muchas veces hasta tal grado de que se rayaba el disco del DVD por repetir tanto esa misma escena 4 me gusta mucho 31 minutos y a las pruebas me remito su señoría 5 soy capaz de adaptarme a cualquier tipo de persona o bueno al 90% del tipo de personas ya sea tipos callados tipos desmadrosos tipos un poquito que hablan digamos de una forma un tanto más seria un tanto más relajada suelo adaptarme muy bien y a las pruebas me remito con que en mis videos suelo ser muy serio y cuando me conocen a persona a lo mejor soy más desmadroso ¿me depositarías 10 mil pesitos? claro cuando sea el año 2035 y todos hayamos muerto por algún meteorito caído del cielo que haya predicho History Channel pues bueno eso fue todo pana suerte con tu canal que tienes mucho futuro Hugo muchísimas gracias Ero Felix Elcel pregunta ¿peor y mejor arco de Berserk? ya hablando propiamente de arcos en lugar de sagas podría decirte que el peor para mi sería obviamente el de Wild o el de los perros negros por razones que ya dije en su dicho video y el mejor sería muy difícil de decir es decir el primero que se te viene a la mente es el eclipse por obvias razones pero cualquiera podría ser mejor porque Berserk considero de que tiene muy buenos arcos seguidamente pero por decirte uno podría ser los recuerdos de Casca porque refleja el desarrollo de Sherry de Farnes de como revisitan a Casca el significado del amor para cada una de ellas entre demás pero para fines totales del video vamos a decir que el eclipse se acabó y nos vamos felices a casa Ryu o Ken Ken no sé siempre me pareció más bonachón y me gusta manejarlo más así que Ken Wyden 1998 pregunta Hola Wachin estos son mis tres incógnitas comida favorita una pizza cuatro quesos hecha al sartén juegas el Metal Slug o similares a esta franquicia los he jugado pero no he completado ninguno porque usualmente los usaba en maquinitas o con compañeros o con amigos familiares y demás y ellos eran los que lo terminaban pero sí he jugado no podré decirte cuál he jugado porque no tenía ni idea de cuáles eran esos números pero creo que eran el 2 y el 3 los que más jugué cuál es tu postura frente al cristianismo yo realmente con todo eso de las religiones de si ser ateo o ser cristiano no suelo meterme mucho y simplemente me fijo en una cosa no importa tu religión no importa tus creencias simplemente haz cosas buenas haz siempre lo que crees que es correcto porque haciendo lo correcto te define más como persona y habla mejor de tus creencias es mejor que simplemente sigas los buenos valores que te inculca la biblia a pesar de que seas o no creyente simplemente hay personas radicales que lo opacan y lo dañan y hay personas que comprenden verdaderamente los valores que suelen transmitir y que podríamos decir que son buenos cristianos fin Star pregunta hola jaja aquí me dice un momento esto es lo que puse de forma irónica en el video ah no aquí está me demoré mucho haciendo esa pelotudez ¿por qué escogiste ese nombre para el canal? como ya lo había mencionado Kroll Lucifer en aquel tiempo era mi villano con mi diseño favorito en la vida y por eso es que lo escogí simplemente me encanta su diseño un video del que te dé vergüenza aquí hay algo y es que la gran mayoría de videos me dan vergüenza me da vergüenza mucho el análisis del planeta de los simios por cómo se ve y por algunos errores del audio me da vergüenza sobre todo los errores de audio que tienen diversos videos ya sea que se oiga un poco saturado ya sea que se oiga un perro de fondo que esté mal editado una parte del único ahorita actualmente que no me siento mal sería el de humanos y apóstoles deber ser por los demás Raciel de Dos Ríos pregunta felicidades por tu éxito muchas gracias mano crees que a Berserk le falta más de 150 capítulos porque en verdad hay muchas cosas que se deben resolver eso te lo digo porque la obra le queda mucho por abarcar como por ejemplo el triste periodo oscuro en el imperio de Geyser el como Guts piensa derrotar a Griffith teniendo como aliados a unas brujas estúpidas unos muertos de hambre y una banda de pescados parlantes además Berserk por lo poco que se ha explorado se podría afirmar que solo contamos con el 1% de todo lo que se ha podido mostrar en este maravilloso mundo realmente a palabras de Kentaro Miura quedaba como un 70% aproximadamente de lo que ya ya estaba hecho podría decirte que sin todo lo que tenía planeado Miura a lo mejor 50 70 y a lo mucho muchísimos 100 capítulos más faltan así ya exagerando bastante pero bien como lo decía si tuviera si estuviera Kentaro Miura lo que faltaría sería no creo que tanto 150 pero si 110 o 125 capítulos sobre todo porque Miura se tomaba mucho el tiempo en crear arcos y contando de que la Dez Dorada solita ya tenía como unos 70 80 capítulos pues podemos intuir que si por ahí iba acerca de cómo construir para que sea creíble de que God y compañía derroten a Griffith que yo creo que es lo que más tomaría tiempo en explorar todo aquello del mundo ¿por qué no Esperatus Zod es el único apóstol que tiene más de mil años ¿acaso no quedan más apóstoles de ese periodo histórico? ¿por qué no creo que todos los apóstoles de ese periodo se hayan exterminado por ejemplo? Prueba de eso son los actuales apóstoles que no parecen haber vivido más de 50 años es que la gran diferencia es que varios de los apóstoles tratan de pasar desapercibidos pero en Esperatus Zod sabemos cuántos años tienen porque es alguien que le encanta pelear con gente fuerte es decir ya peleó más de una vez con Skull Knight y siempre está ahí chingue chingue peleando con el más fuerte por lo que eso genera de que se vuelva una leyenda o que conozcan más de Nosferatus Zod a diferencia de por ejemplo Rosin que nada más ataca un pequeño pueblo que nadie recuerda su nombre por ejemplo los demás apóstoles que salen como meras leyendas como por ejemplo Grumble o Locus que se hablan ya como leyendas no tanto de mil años pero podríamos decir de que ya de ochenta o de más años además como Irvan o demás apóstoles que podríamos decir que tienen más años pero no se adjudican de ello tratan de pasar más desapercibidos a diferencia de Nosferatus Zod que trata de siempre de decir que tan poderoso es de enfrentarse a los de eso dedicarías un video porque creo que nadie lo ha hecho y sería muy buena de tu parte que dedicaría un video a la mujer que le dio todo lo que recuerda creo que es algo del propio personaje incluso Gambino lo llamaba como tal Gambino no padre sabían que tenía una cierta relación pero no era una relación así tan cercana como para que sea una figura paterna o en este caso materna por eso creo que la figura de Godz con su madre no fue tan cercana simplemente le tuvo cariño por lo que digamos con su madre no tiene ningún tipo de trauma no tiene ningún tipo de culpa o remordimiento una persona con la que quería estuvo en sus últimos momentos y pudo cerrar eso bien mientras que con Gambino prácticamente lo quiso matar en sus últimos momentos y tuvo que defenderse matándolo a él generando un trauma y que siga presente hasta el día de hoy esos traumas ¿Te gustaría ver a Guts en el día haya podido regresar yo pienso que probablemente se trate de la verdadera historia del imperio y de como surgió la mano de dios a lo mejor este algún proyecto que tenía en manos Boyd Geyser o quien sabe no se le ha dado mucho énfasis a ello por lo que no he pensado mucho en ello así que trato de que el manga me sorprenda causa y pregunta ok luego de leer las otras preguntas y repasarlas respondidas en la entrevista para evitar repetirlas solo se me ocurrieron las siguientes ¿cuál es tu videojuego favorito de Star Wars y por qué es la versión de GBA DS del episodio 3 la venganza de los hits mi videojuego favorito de Star Wars no he jugado muchos y será la típica respuesta que darán varios pero es Lego Star Wars The Complete Zero la completé al 100% me encantan los personajes el manejo que tienen estas la recreación de las diferentes películas y sobre todo de la trilogía original y es de mis videojuegos favoritos de Lego junto a Lego Batman y Lego Piratas del Caribe y siento que de verdad se le metió mucho amor a ese videojuego momento favorito durante tu partida de Pokémon Platino recuerdo que lo jugaste por tus publicaciones en redes sociales mi momento favorito es sobre todo ese universo de Giratina el hacer los puzzles el tener una mecánica totalmente diferente el mundo no desarrolla el estar ahí con Cynthia que sería la villana final o sea incluso la música y que no fuera simplemente de ir para acá luchar con algunos Pokémon y ya está sino que requiriera de verdad una estrategia y todo el juego y como no podía faltar una de Berserk con toda la información brindada actualmente en el manga es posible predecir el final que hubiese tenido la historia de seguir mi hora a cargo felicitaciones de nuevo por superar el 1k de suscriptores muchas gracias Kauzai realmente podría decir de que lo más certero que tenemos ahora es un final porque siempre creas una historia luego en vas al final o en qué trayecto quieres llegar hasta ahí cuando Kaujimori tomó las riendas de Berserk es porque obviamente iba a haber aunque sea un final que es lo principal cuál iba a ser personalmente mi visión es que Guts va a quedar muy malherido hasta tal punto de que probablemente no se pueda mover más debido a la armadura pero por fin estará en paz con casca los demás Griffith probablemente estará muerto menos aunque no tenga esta protección mágica contra los otros demonios puede estar la ciudad con su tecnología para que pueda servir a esta generación y a las futuras generaciones mientras que los demás personajes se van desarrollando lo único malo que veo del final es que probablemente muera serpico pero más allá de eso no veo otra cosa Dries arroba slowdancer 10 pregunta aquí va ¿Cuáles son las obras que estás más expectantes a futuro y porque Thor Love and Thunder simplemente porque me gusta Thor Villan Saga temporada 2 porque a pesar de no haber visto anteriormente Villan Saga me hace muy feliz de que sigan continuando con una buena calidad al menos de lo que he además de que creo que le van a adaptar algunas cosas de las novelas que puede que enriquezcan mucho la historia top 3 personajes favoritos de Fullmetal Alchemist en primer lugar sería Alphonse Elric sinceramente me gusta mucho su desarrollo y la personalidad un poco más dulce y tranquila que tiene envidia siempre me gustó un tanto más hija de puta su personalidad que le tuviera envidia a los humanos y demás uno de mis villanos favoritos creo que si esos serían mis tres personajes favoritos de Fullmetal Alchemist Orando Daniel pregunta ¿Cuáles son las obras que más te han marcado? dejando de lado Berserk claro las obras que más me han marcado son Naranja Mecánica porque es la que más me gustó y la que me impulsó a estudiar cine y sobre todo de cómo se crea la narrativa el sonido entre demás cosas Naruto por ser la primera que me interesó de verdad y entrarme de lleno en el mundo del anime Blitz porque me acompañó de cierta forma en toda la secundaria así que siento realmente una conexión con esta obra Yo-Yo's Visoradventure por ser el único anime que ha unido a nuestra familia y que he podido compartir de manera abierta con las demás personas y finalmente El Caballero de la Noche asciende porque gracias a esa película empecé a leer más de Batman empecé a conocer más su mundo y lo definí como mi personaje de cómics favorito Leonel Olivieri pregunta Ya estás grande mijo Has crecido tanto Te recuerdo cuando eras así de chaparrito y ahora herí enorme Fuera de joda Felicidad de Volumil Sub Muchísimas gracias Leonel y gracias a ti por todo el apoyo desde el inicio porque eres de los pocos que ha estado aquí casi casi desde un inicio Para terminar tenemos la última pregunta de Víctor Dotkewex de Suprex60845996 ¿Qué que yo te parece el más infravalorado de Godzilla? No voy a decir infravalorado por el valor que le tienen porque hay muchos fans que les gustan pero sin duda Aguirre ha recibido un trato pésimo en las películas Para tener este estatus de compañero o mejor amigo de Godzilla casi no lo hemos visto por lo que creo que pudo tener una mejor participación en alguna película posterior o incluso ahondar más en cómo surgió su amistad con Godzilla entre otras cosas además de ser el primer Kaiju que ha enfrentado al Rey de los Monstruos ¿Cuál es la escena que mejor representa a Batman? Como lo había mencionado antes para mí era de Kenite Quest en donde Batman tras que le rompiera la espalda a Bane tiene que recuperarse y volver a adaptarse a lo que es Batman entrenando con Lady Sheeva En este momento la prueba final para que él sea Batman es saltar desde un rascacielos porque al dar ese salto Bruce Wayne se convertirá en Batman dará ese paso para finalmente superar sus miedos superar todo aquello que lo limita y así poder volar encima de la ciudad que tanto quiere proteger es ese miedo de dar ese paso adelante para seguir tu camino y por eso siento que representa a la perfección a Batman la superación de los límites humanos para llegar a concretar un objetivo ¿Personajes favoritos del planeta de los simios? Creo que César de la nueva trilogía me parece el más complejo el ver sus conflictos acerca de seguir a los humanos seguir a los simios como los maltratan el abandonar todo aquello por lo que tanto amaba simplemente para seguir a tu raza y lo que realmente te hace feliz es algo que simplemente me gusta bastante también su búsqueda de avanganza en la última película aunque la trilogía original podría decir que entre Cornelius y el propio César sería mis personajes favoritos y con esto concluimos el largo especial de los mil suscriptores respondiendo a todas sus preguntas que me han dejado muchas gracias a todos por participar muchas gracias a todos por apoyarme en estos 5 casi 6 años subiendo videos y espero que sigan ahí se vienen más videos de anime se vienen más videos de películas se vienen más videos espero que de videojuegos muchas gracias a todos los que me han apoyado y todos los que participaron en este video dejando sus preguntas los quiero mucho y recuerden yo soy Crollo y nos vemos en otro video